Gloria a Dios, ¿cuántos quieren ser gloria? Derrama, derrama tu gloria a Dios, abre los cielos Señor y envíanos la bendición. Háganos tus manos conmigo. Derrama, derrama tu gloria a Dios, créelo, créelo, derrama, derrama tu gloria a Dios, abre tus manos Señor y envíanos la bendición. Derrama, derrama tu gloria a Dios, abre los cielos Señor y envíanos la bendición. Háganos tus manos conmigo. Háganos tus ojos para abrir tu gloria a Dios, infina tus ojos para abrir tu gloria a Dios, levanta el gloria a Dios. Aleluya, sufrir el gloria a Dios. Aleluya, derrama, 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 derrama. Como Jesús, nuestro redentor, Jesús, guía, mirar nuestras vidas. Siendo tapados conmigo. Háganos tus manos en verano. Aleluya, alzar vuestras manos. Vete así, tan cordero, busquemos un rostro, el río ya más que sol, no olvidemos que en la luz, la victoria en los dios, lo crees, lo crees, va a dar la vara, va a dar la verdad, me amas, me amas tu gloria, ahora, me amas, me amas tu gloria, ahora, Abre tus manos Señor, que en mi amos la bendición Ven ama, ven ama tu gloria a vos Sobre mi vida, sobre mi corazón Ven ama, ven ama tu gloria a vos Sobre mi casa, mi familia, mi culpano Señor Ven ama, ven ama tu gloria a vos Abre tus manos Señor, que en mi amos la bendición Ven ama, ven ama tu gloria a vos Gracias, gracias 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 ¡Gracias!